En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar Buenas noches, estamos con Sianes de Dermel, campeón en segunda grupo 1 Hola, buenas noches Estamos con Samu, que jura ser perteneciente del equipo de Dermel Buenas noches, Samu Buenas noches Sianes, espérate un poquito Sianes, 44 años ¿Es posible ser campeón en segunda grupo 2 con 44 años? Hombre, con la gente que tengo detrás es posible Por lo menos yo me pongo en el campo Hay otro con menos que ni lo pisa ¿Me siento aludido? ¿Me de por el oído? Directamente ¿No te tiran floritos? No, directamente no me tiran El equipo es bueno entonces, ¿no? Samu, estábamos hablando, si os estaba por una pregunta o por otra Yo me he optado por la primera Tú perteneces a Dermel porque nosotros Ya está cargando la compra, ya está cargando la compra Nosotros no recordamos 20 por estos lugares Pero tú jura que has jugado con la Dermel Sí, yo lo prometo Parece que no, pero bueno, algo aporto en el equipo Poquito, pero algo Tú sabes mi golito todos los partidos, en fin Casi, casi Si metes un control Y yo no te he visto ¿Tú quieres decir algo, tío? Sí, algo, a la capa Algo, abre Pero si no se te vea No se te vea Siendo el foco, que da sombra Ánimo, Sodafe Da sombra, da sombra Gran equipo, ¿te has sentado mal o qué? Gran equipo, Sodafe ¿Cuáles son tus colores? ¿Blanco, azul, verde y blanco, rojo y blanco? El cama, yo en el cama ahora Estoy jugando en el cama ¿De qué viste? Tú no juegas Sí, estoy jugando en el cama Tú dicen que dirías Que va, si fuera eso Si fuera eso O sea, que soy el mismo nivel El equipo, el equipo del que se va a hoy hablar próximamente ¿El cama? Sí ¿Desaparece? Todo lo contrario ¿Qué ha pasado, coño? ¿La revolución? Revolución, revolución ¿Apuesta Tito Florent por el cama Cruz de Burgos? Yo diría que sí ¿Va a ver muchos niños que van a ser del cama a partir de ahora? Explícanos algo, coño El año que viene El año que viene lo confirmamos Bueno, para ser del cama y para ese proyecto hace falta saber saltar y saber que eres campeón ¿No? Abajo, para no caer Por supuesto que sí Te quiero ver saltar porque yo te voy metiendo goles pero saltando no Vámonos Vámonos, vámonos, Este Vámonos ¡Casco, payasa aquí! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina